Bueno, cuando hablamos de motricidad, hablamos del manejo que se tiene hacia el propio cuerpo. Entre ellos tenemos motricidad fina y motricidad gruesa. Bueno, ahora hablaremos de la motricidad gruesa. Se dice que esta es la lesión a los movimientos que comprometen un número amplio de estructuras corporales. Esto implica movimientos amplios como, por ejemplo, raptar, gatear, caminar, saltar, correr, lanzar, rodar y patear. Bueno, los niños necesitan un poco de ayuda adicional con las habilidades motoras gruesas. Estas actividades divertidas, como las podremos llamar, bueno, tenemos gran variedad. Como son los trampolines, rayuelas, el jugar en el parque infantil, juegos de pelota y burbujas, triciclos, monopatín y autos de pedal, bailar, carreras de obstáculos, etc. Bueno, a continuación tenemos tres tipos de actividades, las cuales se pueden emplear de manera fácil y divertida en casa o en algún centro educativo. Bueno, en la primera imagen tenemos a una niña, la cual, la actividad o ejercicio que debe de realizar es mover las pelotas que se encuentran en la pina con agua hacia la pina que está vacía. Como vemos en la imagen, ella sostiene las pelotas y coloca de una pina a otra con ambos pies. En la segunda imagen tenemos a esta niña colocando sus pies en las figuras, bueno, de los pies y en la figura de las manos. En la tercera imagen tenemos a la niña o los niños que empiezan a caminar de manera vertical y horizontal con los pies y en el otro que está al costado utilizarían las manos y los pies. De manera que se tendrían que agachar para realizar este tipo de actividades y en el otro circuito de manera, lo tiene que realizar de manera parada.